¡Che, bendísimo! ¡Ay, pero qué gentil! Es el príncipe Rainiero, soberano de Mónaco, rogándome que le envíe el cheque mensual, que como ayuda financiera le doy para mantener el principado. Bueno, es que mi amigo Rainiero está, como dicen los pobres, pelando. Perdón, no los he saludado. Ay, perdón, perdón. Buenas noches. Buenas noches, señores. Por cierto, que hay diferencias de años luz entre los saludos de nosotros los ricos y los pobres. Cuando los ricos asistimos a un acto de la realeza, nos acercamos a sus majestades, hacemos una reverencia y le besamos la mano a la reina. Un pobre saluda a su jefe con una sonrisita nerviosa, mientras le dice, ¿cómo estás, jefecito? Cuando saludamos a una condesa, le besamos la mano y le decimos, condesa, que el despuntar del alba le sea altamente benigna. Cuando un pobre se encuentra con la vecina, le da un golpe en la espalda, sí, le dice, Carlota, ¿cómo amaneciste con esa punta de espalda? Cuando saludamos a un ejecutivo, los ricos le decimos, doctor, va a su despacho. El saludo de un pobre para un vecino es, un vecindo, ya vas a pegar para la fábrica. Al despertar, al despertar, besamos a la señora, besamos a la señora en la mejilla y le decimos, cariñosos, amor, buenos días. Llama a la ama de llaves para que nos traiga el desayuno a la cama. Un pobre despierta a la mujer con un golpe en el cogote y le dice, Márgara, levántate del catre para que le hagas el desayuno a los muchachos y los mandes para la escuela. Cuando saludamos a un rico francés, le decimos delicadamente, bonjour, monsieur, comment allez-vous? Cuando un pobre saluda al portugués de la bodega, le dice, a Portu, ¿a cómo amanecieron las yemas hoy? Te está llenando, Portu, te está llenando. Cuando nos encontramos con un noble italiano, lo saludamos, morto piacere, sono felice di fare la sua conoscenza. Cuando un pobre saluda a un colombiano, le dice, ¿y ese cachaco qué? Y si se trata de un hidalgo español, lo saludamos, o esencia, os saludo emocionado y que tengáis un día placentero. Un pobre saluda a un tipo, ¡epa, compa, te dejó el jeep de la ruta marginal! Chéverísimo, 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 con humor cinco estrellas.